Mi gente, a todos. Volver, que ganaste, volver. Y Montaner. Y aquí la llevo con su nuevo coach, Ricardo Montaner. Además, tengo un participante más. Que no es el más compañero mío. Ay, bienvenida de nuevo. 25 besos. Bienvenida de nuevo. Bueno, impresionante. Adiós. Impresionante. Bueno, muchísimas gracias, chicos de Mía, por haber estado acá con nosotros. ¡Mía!